hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro en esta tienda que vean nada más está sensacional nos dan precio de mayoreo y de menudeo la verdad tienen un extenso surtido en ahorita en series navideñas en arbolitos y obviamente en artículos de hogar y pues muchísimas cosas viendo la temporada de reyes y nos van a mostrar muchísimos muchísimos artículos para para todo esto pues muchas gracias a dios a la vida y el universo gracias a ellos puedo llevarles contenido gracias porque me dieron una segunda oportunidad estoy muy agradecida y pues también gracias a ustedes porque se suscriben comentan y compartan y simplemente estoy feliz ya nos vemos en diferentes lugares el canal está creciendo simplemente es una es una sensación tan bonita que es que tengo pues los invito a ver el vídeo está muy muy interesante y comenzamos les voy avisando esta mercancía apenas está llegando vean la verdad viene yo yo veo que viene bien el completo del paquetito en la cajita es la barbie es su nena son de este lado tres vestidos de este lado dos vestidos bueno aquí está dense una vueltecita no sé en cuánto vaya a estar esa pero recuerden que todo esto se acaba y ahorita porque va a ser la temporada va a terminarse pues mucho más rápido y por ejemplo esta barbie salen 27 peces de mayoreo pues por ejemplo pueden llevarse a un juguete bueno dos juguetes así depende verdad y luego comprar de otra sección otro otras cosas se completan las seis piezas y ya se dan el mayoreo no se me hace tan tan descabellante el asunto o sea pues comenzamos este vídeo nos va a apoyar con el contenido nuestro amigo alejandro nos va a apoyar para decirnos el domicilio cuál sería por favor en nuestro domicilio es calle vicente santa maría número 7 34 balón y aventura puente ok pues aquí tienen una extensa variedad todavía de arbolitos para que vengan a elegir el que a ustedes más les guste manejan precio de mayoreo a partir de cuántas piezas a partir de 6 piezas surgidas ya contamos con precio de mayoreo desde los pequeñitos hasta grande y va creciendo así con más más grande más grande también manejan variedad como este que pero tiene este ese le sale en dos mil quinientos y dos mil de mayoreo también maneja lo que son tasas en diferentes este diseños y precio de mayoreo 25 pesos estas esferas el precio de mayoreo son 319 ok ahorita déjenme poner de este lado tienen de este lado también una variedad muy muy extensa de series navideñas y los precios van desde más o menos de precios de 400 pesos hasta 30 pesos que es la más económica ok de 30 pesos hasta los 400 pesos también manejan con lo que viene siendo las extensiones por si se nos acabó por el momento y aquí vean les muestro también más arbolitos ahora sí que si ustedes vienen buscando arbolito pequeño grande a saber de blanco sea como el que está de aquel lado o con diferentes diseños aquí lo encuentran así es y ustedes los asesoran claro que si algún número de teléfono para que se comuniquen con ustedes claro es cuarenta y cuatro treinta y uno cero tres veintinueve noventa ok vean este sale en mil doce de mayoreo está hermosísimo y este estado más grande citó vean se ve bien hermoso este que tiene como sería como doble diseño si así como se le hubiera caído nievecita y aquí está este otro y sale en mil cincuenta y ocho de mayoreo y así diferente variedad de de arbolitos es lo que van a encontrar también de este lado tienen lo que son las esferas vean estas están pequeñas nada más manejan tamaño como éste ahorita sí ya casi están terminando la temporada ok es esfera mini de treinta y ocho pesos mayoreo también manejan lo que son los gorritos verdad un gorro la este brilloso y el normal eso como los tienes el brilloso está en 20 y en 15 pesos de mayoreo aunque y el normal de en 17 y 12 traen su cascabel aquí para que vengan por ellos por ahorita que vienen las las festividades en las escuelas que están que se cae el bolito que están ahorita con lo de las escuelas estos son adorno navideño y andan entre los 110 más o menos bueno todo vale entre 110 a comparación de los de este lado que están un poco más caros ok pues esto es lo de navidad ya estamos terminando con la época de compras porque ya se supone que todos tenemos mayormente comprados todo para nuestras casas y ahorita voy a irme para la parte de acá al fondo que es donde también tienen más y tenemos a la luz navideña juguete montable juguete eléctrico a 14 pesos ven este de mayoreo de este lado estas tiendas se caracterizan porque también manejan muchísimas cosas como juguetes para los pequeños aquí hay más tazas de diferentes diseños y éstas salen en 28 pesos de mayoreo ver así es y aquí hay diferentes precios ya esos son termos no es taza cerámica taza de cerámica y aquí tienen todo lo que son las series de este lado tienen juguetes ya diferentes para nenas y para nenes para niñas y niños van a me imagino que ahora para se acerque a la fecha del 6 de enero van a tener más sentido para la temporada de rey ok esto es para mascotas también tenemos un tío de mascota porque hay una gran variedad para sus mascotas de aquí van a encontrar todo para consentir a sus mascotas hoy esto está muy bonito que por eso tiene este ese le salen 150 150 este es juguete para que lo estén mordeadas si son mordeadas ok y de este lado les voy a mostrar ahorita vean prepárense reyes magos porque se acerca la época de ver todo esto y aquí no van a encontrar variedad y precio recuerden tienen precios de mayoreo y aquí les van a dar un buen buen precio vamos a checar por ejemplo este sale en 2156 es eléctrico eléctrico todo esto de aquí es eléctrico todo esto es eléctrico wow y para la nena pues igual cuesta lo mismo diferentes está en 2100 2100 pesos de mayoreo 2156 este 2987 este otro también en la parte de abajo se encuentran estos estudias son para que los niños pues jueguen con ellos pero son son sencillos de alguna forma están grandes estos cuánto cuestan están 188 188 estos son para cuando bueno obviamente son para que jueguen con ellos y esto para que los monten obviamente pero ay dios esto está en cuanto 10.850 pero es un tráiler si es lo que estaba viendo esto como la parte como se llama la parte de frente la cabina de un tráiler y como el niño hay un control para que el niño lo maneja pero me refiero a que el papá tiene control o nada más el niño para pisar abajo y ya el niño va acelerando y el volante si sirve pues pregunten de hecho éste no avanza muy recio para la seguridad del niño es de avanzar despacito porque si me imaginé que sin un control pues el niño se ve muy recio pero dicen que no van despacio también tienen bicicletas 3.287 está 2.988 de mayoreo que rodada es de 20 20 este para nenas sale en 2.388 bien nada más pues si su interés de esta vez es algo como esto es donde lo pueden encontrar y aquí siguen estas carretillas que son las clásicas que por lo regular le dan a los niños cuestan cuánto estas 258 258 de este lado de aquí todo eso de aquí tienen bolsas para regalos de diferentes tamaños y diferentes precios vean 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 todo lo que recorrimos para verlo de juguetes lo tienen lleno de bolsas este si andan por aquí y una vez ya compran el regalo pasan y compran la bolsa y ya de aquí a la fiesta y si me invitan pues yo voy vean de este lado más bolsitas y de este lado tienen también cosas para que uno usa para para casa verdad artículos para casa tenemos pues una gran variedad de todo nomás que ahorita está todo lo que es juguete eléctrico para vía de reyes este cuánto cuesta este está en 158 ahí está bien bonito ya se andan por aquí turisteando en morelia y no quieren asolearse vengan a comprar uno de estos este sale en 39 y está coqueto está bonito herramienta vean que no se pierda la tradición es en casa de jugar todo esto ya casi no no se utiliza en verdad no voy a muy muy poca gente lo único compro vean aquí tiene lotería ya sea el tamaño básico que es esta normal está esta que es la pequeñita y esta es la que está grandísima 60 pesos la que estaba muy grande y cuánto cuesta esta la normal 35 35 pesos que no perdamos la costumbre la tradición de jugar en casa cosas cosas así y como les dije aquí venden lo que es herramienta 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 lo básico para para tener en casa y de este lado pues también lo que son cucharas volcadores escurridores todo eso todo lo que son utensilios de cocina que más que más que más les muestro a billetes para jugar y imagino que son es para apostar acá si verdad ahí son y también hay lámparas ah vean para ahora que comience el tiempo de calor porque ahorita estamos con un frío que ah que caray cuando comience el tiempo de calor aquí es donde pueden encontrar todo esto vean para que pongan en los espacios en su casa y sus hijos estén ahí aquí es donde los pueden encontrar lo que son los espejitos lámparas de este lado que más también son más lámparas lámparas ajedrez juegos de ajedrez ah juegos de ajedrez tú sabes jugar ajedrez muy poco yo nada más sé con fichas de las de refresco y tas 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 te comilla pero no no sé jugar ajedrez este de este lado que más herramienta verdad más herramienta la que es la básica y y y que más que más que no se me pase bueno es que se me van a pasar muchas cosas obviamente pero vean las pistolas para silicón cuánto cuesta esa está en 93 pesos y se está en 190 93 y 190 controles otra vez serpientes escaleras más lamparitas vean lámparas focos esas están simpáticas pero esto es que jabonera no es lámpara es lámpara esta es la luz ah que caray que es ahí el pato entonces es adorno 100 pesos vean estas están muy bonitas 77 pesos de mayoreo si verdad así es ah ok que más más focos estos son focos estos están en 18 pesos de mayoreo si 18 de este lado hay algo de papelería que son este se me fue el nombre cuters son este plumones lapiceros de colores ándale todo eso vean para las pequeñas siempre para las nenas como que es diferente el diseño o sea como que sobresale más que para nenas verdad sobresale pues mucho para las niñas más llamativo si que para los niños también tienen manejan este ajá los de cosméticos vean aquí tienen probadores recuerden por ahí vi un letrero que creo que fue de de un lugar como este es para que hagas la prueba no para que te maquilles no sé quién intentaría maquillarse porque pusieron un letrero así de hecho si los pusieron allá arriba por lo mismo porque si se agarraban y empezaban a maquillarse la gente llegó y se maquillaron ay no 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 de veras que somos sensacionales pues vean todo esto aquí manejan mucho lo que es este bisú es muy buena calidad de esos esos este en labiales yo los he usado también en sombras tienen muy buena fijación y este de este lado lo que es rubor lo que es maquillaje también lo tienen y esmaltes vean en esmaltes salen en 1150 de mayoreo el pequeño tienen aretitos para las nenas ya ves que comienzan a estar de coquetas y luego pierden los aretes cada rato pues mejor uno de esos pinzas para el cabello eh que más que más que más que más puedo decirles cepillos cepillos para que luego no nos digan que andamos todas despeinadas de diferentes modelos y diseños para diferentes este cabello ya sea chino lacio crespo no sé como lo tengan ustedes aquí hay cepillos para eso aquí encuentran también otra sección bueno aquí también hay para niños carritos verdad si aquí ya es la sección de juguete de aquí en adelante ya es todo el juguete que manejamos todo el juguete vean estos carritos en 200 178 de mayoreo este viene siendo un qué un tractor o qué es un tractor 178 235 este set que es es este verdad bueno parecido si si no es que ese trae una revolvedora y ese trae un son diferentes pero salen en 196 de mayoreo vayan haciendo sus cuentas reyes magos para que este ya estén prevenidos se viene se viene un gasto un buen gasto este en 188 pesos este viene así el paquetito de los tres bueno bueno son tres grandes y dos cuatro seis chicos verdad ok ay pues si tienen mucho juguete si son cuatro pasillas vean para las pequeñas son así cierran los ojitos las muñequitas en 100 ¿cuándo cuestan estos? 208 208 de mayoreo eh 178 de mayoreo oh está bien este la muñeca se puede puede mover los pies las manitas así no más viene fija viene fija ok 178 pero son de las que aguantan una bañada son las que aguantan batalla son son de esas y yo le veo su carita bonita no viene así toda deforme ni nada échense una vueltecita para que vean esto este tipo de juguete la verdad vale la pena que vengan a verlos y de este lado para las pequeñas vean también está todo esto qué más qué más pues es que estoy recorriendo y tengo mercancía de los dos lados trato de grabar para todos pues pero no alcanzo este sale en 250 y 250 de mayoreo y la verdad pues creo que sí vale la pena por las piezas que trae igual este a ver a ver a ver si no ahorita le hago una gracia y se me cae aquí las cosas vean no se me hacen muy exagerados los preces porque estoy viendo la calidad del juguete vengan ahorita para que no les agarren después las prisas y después andamos ahí que yo lo vi pero ya no está y lamentablemente así pasa pues los básicos para las nenas que por lo regular quieren tener ellas y otro pasillo de juguetes ay Dios santo este por ejemplo que es de entonces son patines ah son patines en 556 están bien qué número llegan más o menos de cuál qué número no sabes pues unos niños de 3 a 6 años más o menos porque si se alcanzan a hacer más es de talla de 22 a 24 ok este set sale en 183 183 vean son carros de fricción ah más o menos les voy a decir el tamaño del carro es el es como 20 centímetros ajá y pues está bien porque nos ahorramos la pila digo si queremos lo que queremos es ahorrar está bien ese de este lado pues más carritos para los pequeños fíjate que esto está bien que tengan como variedadito entre niños y niñas si son pasillos de niños niñas si porque he visto que de repente como que más se cargan en las niñas y casi de niños no hay vean este este dinosaurio cuánto cuesta este 129 129 no está no está suave pero tampoco está duro o sea como que no sé qué material vendría siendo este pero o sea tampoco no está como para dormirse en el verdad pero sí está suavecito este set de herramientas sale en 167 de mayoreo y también está más atractivo para los pequeños qué más qué más este trailer déjenme voltear la cámara es que no lo puedo pagar en 418 pesos está este otro en 298 pesos y está el rayo no este bueno es este 240 240 240 de mayoreo es el mal te ayude porque no te tiro y capaz de que no me voy aquí toda la tarde ok entonces pasamos a un pasillo de las nenas les digo pues se ve diferente rosita por todos lados pues de las nenas qué les puedo decir hay barbies qué precio tienen estas estas te salen en 120 si están baratas y las esas que ya vienen así aquí se prese vea 180 si es así ya vienen en 0 y la diferencia es la marca de esta con esta si esta tiene un poquito más de cosas esta tiene un poquito menos ah porque estas salen 227 así es estas salen 407 pero pues tiene un paquete completo o sea viene más con más cositas y vienen las muñecas de batalla esta cuánto cuesta esa esa es nueva me acabo de llegar apenas ya no sabes el precio de esta están registrando apenas los artículos ok esta esta es cuánto cuesta también van llegando bueno les voy avisando esta mercancía apenas está llegando vean la verdad viene yo veo que viene bien el completo el paquetito la cajita es la Barbie es su nena son de este lado tres vestidos de este lado dos vestidos bueno aquí está dense una vueltecita no sé en cuánto vaya a estar esa pero recuerden que todo esto se acaba y ahorita porque va a ser la temporada va a terminarse pues mucho más rápido y por ejemplo esta Barbie sale en 27 pesos de mayoría pues por ejemplo pueden llevarse un juguete bueno dos juguetes así depende verdad y luego comprar de otra sección otras cosas se completan las seis piezas y ya dan el mayoreo no se me hace tan tan descabellante el asunto o sea está bien vean este ay 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 que tiro este sale en 184 este set de mayoreo de mayoreo yo ahorita estoy tratando de darle los precios de mayoreo ya se alcanzan a ver en la cámara sus precios de menú pero pues les digo si fácilmente se pueden llevar el precio de mayoreo no se me hace tan tan difícil a completar las seis piezas vean esto estos son juguetitos que las nenas pueden utilizar tanto en agua como traerlos son de batalla no son tan delicaditos como cuando usan pilas y todo eso qué más qué más qué más ay los juguetitos de té en 278 pesos qué más de este lado hay más hay más y yo aquí bien sorprendida bien emocionada obviamente las muñecas que van llegando estos de 124 pesos pues son cuántos pasillos son cuatro pasillos cuatro pasillos llenos de juguete para sus pequeños uy vean estas tenía mucho que no las veía ¿cuántos están? también me acabo de llegar acabo de llegar a ver quién de ustedes ha usado de estas yo tiene uy mucho tiempo que no usaba de estas bueno no las he usado y ahorita las estoy viendo y me detuve este mucho tiempo para que les cuento ya cuando vengan ustedes ya van a tener precio de estas este cuatro pasillos de juguete para niño y para niña donde ustedes pueden este primero traer a sus pequeños que ellos más o menos vean que le van a pedir a los reyes magos y ya ustedes después se dan una vueltecita ya viendo su lista de reyes magos este en 156 así y más o menos así las cosas está este que son para los bebés en 189 vean esto me encanta pues estos si son más suavecitos para los pequeños salen en ay en 39 pesos estos de figurita salen en 69 salen en 69 50 las zonajitas salen en 85 tienen diferentes precios depende de los modelos y el material me imagino este pues creo que creo que ya sería eso a grandes rasgos ya saben no les puedo mostrar todo porque aquí me quedaría toda la tarde pues más o menos esto es lo que hay es lo que se maneja en esta tienda obviamente manejan la mercancía constantemente la están manejando dependiendo lo que se les vaya vendiendo pues en esta ocasión me despido muchas gracias por estar en mi canal gracias por compartir por comentar gracias por suscribirse y pues gracias a Alejandro que me apoyó con el video gracias a todos ustedes gracias aquí a la tienda que me dan permiso de grabar y nos vemos en un próximo video adiós chau